La noticia importante este fin de semana es que regresa la máxima boxeadora y la primera campeona que tuvo México, que fue el Consejo Mundial de Boxeo, que es Jackie Nava. Jackie Nava ha demostrado, por encima de otras grandes boxeadoras, como Laura Serrano, la primera boxeadora profesional en México, como también Ana María Torres, que tiene una constancia brutal. La verdad es que en 2014 se hace un semirretiro porque se embaraza y regresa al boxeo con gran poder para enfrentar a Alice Sánchez, una chica de Venezuela fuerte, dura, complicada, en el primer episodio le manda un volado derecha durísimo a Jackie Nava, le aterriza en el rostro, la manda a la lona. Jackie Nava se para con las piernas temblando, pasa no más de cinco segundos y ya estaba lista, recuperada, entre comillas. Un primer episodio que pierde en la tarjeta de Eduardo, la mazón ya recuerdo, 10 para Alice Sánchez, 8 para Jackie Nava. No tuvo incluso la combatividad de poder en ese primer episodio emparejar las cosas, no porque tirara a Alice Sánchez, sino tratar de irse con un 19 por su combatividad. El asunto es que después Jackie Nava se recupera, tuvo una resiliencia importante, salió con mucha fuerza, salió con mucho poder, salió buscando sobre todo las zonas blandas, pero también con golpes volados a las laterales. Yo me sorprendí porque terminó por noquearla en cinco episodios más. Vi a una Jackie Nava diferente. Le pregunté hoy a su equipo de entrenador, a Miguel Reyes y también a Raúl López, lo que había hecho Jackie Nava. Y me dijeron, trabajo funcional, mucho trabajo de explosividad, mucho trabajo de resistencia. Y vi a una Jackie Nava diferente. Todo eso, señores, en el cúmulo de los años también implica que tiene que llevar una preparación completamente diferente. Una Jackie más madura, una Jackie que se volvió a embarazar, que regresa al boxeo dos años, tantito menos de dos años, quizá por dos semanas de retiro otra vez en el boxeo. El asunto de estar en la política, casi a Lomani Pacquiao, líder religioso, celebridad, líder político, senador, boxeador. Pero Jackie Nava sabe perfectamente que tiene un límite y ese límite está por aparecer en próximos años. Así que su durabilidad dentro del boxeo tiene hoy por hoy esta opción de demandarla otra vez al cuadrilátero. María Lozano, la que va a enfrentar una mujer alta, muy alta, de gran distancia. Creo que Jackie Nava sabe perfectamente que va a tener que hacer un trabajo fuerte, de mucha entrega y como ella siempre lo ha hecho, de mucha insistencia al inicio, desde que suene la campana, a tratar de buscar las zonas blandas y a proponer el combate. No le queda de otra. Creo que si Jackie Nava se quiere mantener vigente y por un título del mundo, bueno, pues necesitamos poner la prueba como sucederá justamente este fin de semana.